¡Corre, corre, corre! El bosque retorcido Ah, el bosque retorcido Parecemos newbies aquí Y es que es donde empezamos ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Joder, que lenta soy! ¡Fuera, fuera, fuera! El, si hubiese estado, lo matábamos Ya, ya lo sé, pero es que voy muy lento, eh Ya, pero es que es la juja iniciada A ver si llego arriba desde aquí Si, si Ir para abajo, ir para abajo Me quedo ya aquí arriba, ya Ya se piro, se piro Están ahí, siguen ahí Vamos a hacer, vamos a hacer la juja que nos hicieron a nosotros hace 50.000 años A ver si funciona A ver si nos sale bien ¿Ellos tienen jungla? Ah, no Madre mía, el primer minion fuera Bueno, segundo bien Venga ya Venga ya Pero esto es imposible de farmear ¿Por qué? Tengo que farmear yo, eh Si, si, vas a tener que farmear tú Me va con relentí Con relentí Me va con relentí Tendré que haber subido la cura, también Venga, por coger uno perdí otro Dos, perdí Venga, chaval, que ya gasto la cura A Mumu ¡Ay! Que tenía el fuego Échaselo No, espera, espera No tengo ni idea Vamos a sacar de los parriles Va, Mumu va a morir, eh Oye, falta... ¿Dónde está Morde? Morde, que es ahora haciéndose la jungla Ya va a llegar a nivel dios Ven, el otro equipo está en a Mumu Mordecaiser y Vayne O sea, lo mejor de cada casa ¡Ay! Me quedé sin Minion, gordo Ah, sí, está aquí Mordecaiser, eh No puedo ir al altar, eh Ay, le eché Se lo eché Se lo eché porque pensé que le metíamos más, eh Aquí viene a Mumu para llevarse a otras también Buah, ahora con la E, ya verás Vamos a meter unos guantazos ¡Uy! Pero mira como se queda Mordecaiser, chaval Oh, Mordecaiser, no eres poderoso aquí Pero es que no me llevo los Minions Llévatelos tú, Bastien Eh, pues si ahora yo lo voy a por levantar nuestro Vale, o por el de ellos Voy yo No, por el de ellos es un motivo Mordecaiser no está, eh Voy yo por el de ellos, y total no me ven ahora El primero no se ve No, el primero no se ve No, el primero no se ve Mordecaiser está aquí Mordecaiser va a hacerse el, el, el inhibidor Cuidado, corre Espera, ven, ven No, no, si, tranquila Vamos a ponernos Ese flash, ese flash he gastado Por favor Venid, venid, venid para acá, venid para acá En serio Joder, se metió Tengo que hacer los proyectos Están aquí los tres, eh Están los tres en bot Me voy a base, L Necesito manát Están los tres en bot Bueno, pues no, pues métete debajo, que te mata Ya, ya Esta gasta maná pero Hombre, si, gasta maná, eh Hostia, ya están las torretas asi Sí, los tres dándole fuertemente Ah, pero que hay dos torretas ahora abajo No he dado cuenta ¿Cómo que hay dos torretas abajo? Siempre hubo, ¿no? Por línea no, solo había una Ah, hostia, sí, es verdad Ah, no, es verdad, hay dos torres más Puse a Héctor ahí Sí, puse a porque están aquí los tres Entonces, las partidas son más largas ¿Para qué sirve el cuatro ahora? Cuidado, el que veis no está Ah, que te vale, vale, vale El cuatro son, es la ulti, ¿no? La de siempre Cuidado que sube a Mumu, eh Sube a Mumu, eh Vale, no, con el cuatro ahora tiras como un Como una vez nada Ah ¿Y no se come la naranja? Eso es con la W Ah, vale Vaya, yo que sé Pero no tiene nada que ver Pero no tiene nada que ver Tu también tienes el cuatro como un visor Ah, vale Ah, vale Ah, vale Te referías al cuatro Ah, vale Es verdad Es verdad Me caché, se la mala Hace milenios que no jugábamos a esto, eh No, y las torretas son más altas Las han cambiado Sí, las torres son más altas Ya tengo ultimate, eh Si necesitáis Ya estamos exagerando Vale Vale ¿Qué fue eso? Ah, vale Que ya puedo comprar Ostras, ¿cómo le metes a Mordekaiser, chaval? Bueno, sabemos que contra Mordekaiser Podemos darle bien Con estas dos La siguiente es Ranked Aunque también este no tiene muchas habilidades Me dijeron Da igual que no sepas manejar a este hombre Vaya asco que estamos dando En serio Igual baja la M, cuidado A mí me da tanto asco, la verdad Igual baja la M, cuidado Vale, vale Voy a coger yo la vida Sí, cógela No vaya a ser que va a coger alguno de estos ¡Ostras, Mordekaiser! ¿Qué pasa? Tira un lado ¡Cógela! ¡Tíralo, será! Ahí, ahí Lo mataste Ahí, ahí, Héctor Muy buena Hay que avisar, hay que avisar Así, bien, bien No me acordaba de avisarte Todavía no me da sangre ¡Ostras! Tenías que haber cogido Un Tariq o algo así Verámos el equipo médico No, no, pero eso Este también es el equipo médico Ya está El equipo médico ¡Oh, médico! ¡Oh, médico! Que también tiene Que también tiene la manzana ¡Ay, que no tengo maná! Espera, que baja No está Mumu, ¿eh? Voy a comprar Eso sí, aquí farmear No olvídate Yo llevo 60 de farm, ¿eh? Yo llevo 37 Es que me resulta imposible A ver si la siguiente puede hacerlo mejor Te le meto, ¿eh? ¡Oh, mananazo! ¡Qué asco! ¡Qué asco, chaval! ¡Hostia, es que encima Hacemos el combo Entre la última de Elena Y la cárcel mía Ya está ¡Qué asco, chaval! Espero que... Hasta la vuelta Ante humor... Si quieren que hará eso A lo menos nos la bajamos, ¿eh? Ante humor de Kaiser... Bueno, no, que he hecho para abajo Cuidado, que baja Una sola casona Bot Nos curamos mutuamente Nos curamos mutuamente Ahí estamos Y morde Cuidado, Aile Sí, sí No, yo me voy a ir a base Que tengo 2660, ¿eh? De oro No te lo pierdas Víctor, igual te suben los 3, ¿eh? Sí Vale Te van a ir, ¿eh? Fijo No, ahora estamos ahí Ah, no, todavía no usan 4 Vosotros lo usasteis ya Tú, tú sí me dices Tiro ulti también Que cura a todos Bueno, yo farmear paso Yo estoy asistiendo, campeones Tú asiste a los minions Sí, asisto a los minions Que se Ah, la mini ve una Vamos Basta la energía del Mordekaiser, ¿eh? Vamos, vamos Están haciéndose el inhibidor El nexo Mierda Métela, mú, métela No, no, no tengo maná Aile, Ali Eche la Q Y en vez de echarse la Mordekaiser Se la echa a los lobos Ah, la vaina me la lleve igual Bajo yo un poco para abajo ahora No sé qué hacerme Liche, 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 liche Liche Veis, no está en top Ay, que me cayó algo Pobre ¿Qué pasó? Un saltamontes ¿Qué? Tengo un saltamontes en la pantalla Vamos, vamos Ya Espera, espera No Quería matar a Mordekaiser No Más donde está el saltamontes Ay, que asco Malditos saltamontes Me fastidió la jugada Hostia No te puedo curar Perdonadme Ah, ya Murió alguien Daí los morder ¿Dónde está el saltamontes ahora? ¿Está bien o no? Voy, voy Ven hacia mí Bájate ese, Elena Bájate al Mordekaiser Mira, mira lo que le bajaste de vidao Uff Uff Uy, no llegó Cuidado, eh Cuidado No sé, cuidaron a base Eh Ahí está Mira, mira Métele Métele No me llega el fuego No me llega el fuego Dale, dale Dale, que como mucho llegará Mira Cuidado, eh No, no No, pero no tienes No tienes el fuego Cuidado, que igual no va bien, eh Ya verás A este lo mato Podría haber echado el Mikael Jolín Es que no me llegaba nada Me está dando Tiene su ulti, Héctor No 20 segundos Voy a coger la vida Cuidado, está aquí a Momo Coño, me cago en su madre Ay, perdón, no avise No se lo dijimos No está a Momo Está Hola Vale, cañerazo, le metiste, chaval Uy, le metí ahí con la Mira aquí, mira aquí Atenta Hostia Cinco segundos No, Héctor Voy Ulti Va, me mataron ¿Dónde se fue? Ahí Pero estaba ahí Estaba ahí abajo, eh Muy floja Si veis por detrás Esa es la idea Hostia Voy a tope Hostia Matadla, 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 la matáis Igual la muere, igual muere No 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 Ojo, pues ¿dónde está la saltamont? Vamos a coger el altar No 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 lo llevé No lo llevé Hostia No lo llevé No lo llevé A ver, que te suben ¿Me suben? Coge la vida Sí, sí Te suben todos a tope No tengo ulti, ¿eh? No, no, no Vaya Tenía que haber seguido atacándola a ella ¡Esta, tita, tita! 5 segundos para la ultimate Ahora se van a enterar Tenemos que tener objetivos Tenemos que tirar las torres ¡Ay! Sí, es secreto a mí Te tiro ulti ¡Ay! A lo mejor esto me metí por lo malo Por lo malo Pero bueno, no pasa nada Es que no va y ne mete Cuidado, ¿eh? Sí, va y ne mete Hombre, mordekaiser Quieras que notas bien Ya, pero es un mierdas Ah A por ello Cuidado a él Tiene que morir Muere, muere Cuidado, mordekaiser Un destello o algo No lo tengo, no lo tengo Pero salgo, ya salgo Hostia, como te curaste, chaval Lo matáis Lo matáis, lo matáis Lo matáis Lo matáis Hostia Que muere, muere la Q Porque ralentiza un montón La Q ¿Dónde está la saltamontes? Ah, espera, voy a coger la vida Si recupero Sí, voy a coger yo aquí A ver si viene alguien Y le voy a tirar la E En medio del altar Ah, Elena, pues sí a tope Que vienen ahí Vienen ahí Ay, que cuca Voy, ¿eh? Me tiro, ¿eh? Hago Oh Ay, no me vino No sirve Oscar Que buena Buah Buah Vaya equipo, chaval Vaya equipo más asqueroso, chaval Esta fue la fe que vio, chaval Ja, ja, ja Overdanger Tiembla Esto teníamos que haber puesto Música Debajo Ja, ja Eso se hace en proporción Ven aquí Mordekaiser Que te voy a comer Con patatinas Oh Alguien mete demasiado ahí Uy Mira, lo que he hecho demasiado pronto Joder Vale, vale Cuidado Cuidado las tineleras Voy Voy, espera Cuidado las tineleras Cuidado las tineleras Tampoco culo tanto Coge la vida Coge la vida Viene, viene este Voy Venga y me lo robas, chaval Que no se lo robes, joder Pensé que era para mí Pues Para mí, para mí Ah, sí, para ti No, no puedo morir Ya, ya Viene vaina Iro, vete, L Sí, sí, me voy Voy a meter los cañonazos Ahora, chaval Que van a flipar Esto es parecido al Vamos Pero, ¿cómo me putas ves una mierda esa? Mira, Gabplan Que es que me ha roto del equipo Ahí, robándonos todas las muertes Hostia Voy, voy Voy Hostia, ¿viste? Hostia, estoy pensando en hacerme una zona D, eh Para la próxima No, pero lo que me da es que cure Ya Claro, es la idea Aquí está Aquí está ¡Voy, aquí viene! ¡Cortame, cortame, que vale! ¡Vamos! 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 Mira, qué guarrada, chaval Al final Después de cuántos años Hicimos la jugada Hemos hecho El equipo Estoy a tope de vida Lo recuerdo Eso sí, eso sí Que antes que estaban Solacan Pobre Mordecai Me da pena Con lo roto que está ¿Qué más con el estático? ¿Qué más con el estático? Me empotaron Me empotaron Me empotaron Joder, no es demasiado Sí, nos crecimos ahí, eh No, no nos pasamos demasiado Pero bueno, da igual Nos crecimos Nos crecimos Yo tengo un teammate ahora A reconocer que Que nos flipamos Pues esto está ganado ¿Qué coño? Bueno, 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 eh Yo no quería ¿Dónde estarás? Ahora tengo un Triforce Ahora sí queréis Meter las hostias Ay, hablas bien Ay, 12 segundos No me da tiempo A matar el amor de Kais Nos perdimos, eh ¿Qué vas a perder? Sí, sí, está perdida ya No hicimos inhibidores Nada Cuidado, eh Cuidado Ah, se hicieron todo Cuidado, eh Vamos a poseer el bot ¿Qué coño? ¿Dónde se metieron? Igual que no se dan Tardillo Están defendiendo Se hace una araña Fierre ¿Será una araña? No, no Sí, se va a ver Vamos a pelearnos al bot No, nos van a hacer aquí Igual una juja, eh Ay, míralos Míralos Mirad cómo nos la querían liar La pillé atrás de la pared ¿Cómo nos la querían liar? Pero no sé qué hizo a Mumu Que a mí no me hizo daño ¿Por qué se ven aquí, amigo? Vamos a hacernos amigos Ya que a Mumu no puede tener amigos Entramos Entramos A ver a Mumu Dios, qué asquerosidad, chaval Qué asquerosidad Qué guarrada Tú eres el mejor team del mundo Sorakasson Y Gunplan Bueno, después de 45.000 intentos Ya tenemos equipo, chavales No, pero este intento fue la primera Sí, es la primera vez Que jugamos este equipo Bueno, nos tocaron un poco paquetones Pero bueno Si os ha gustado, like Si no os ha gustado Pues nada Cerráis el vídeo y ya está Y si es la primera vez que entráis Y no estéis suscritos Pues hacerlo Y ya nos despedimos, ¿no, chicos? Sí, venga, chao Hasta luego